El bailarín de 25 años fue invitado a ser parte del equipo de Dani Lugo, coreógrafo de Luis Fonsi, Maluma, Daddy Yankee y más. Este martes, el participante de Rojo, Juan Francisco Matamala recibió un correo que le cambió la vida. A través de un pantallazo, en su cuenta de Instagram, se podían leer importantes líneas de una oferta laboral que es simplemente única, nos encantaría contar con tu trabajo para los futuros conciertos de Luis Fonsi en Chile, haciéndote parte del staff de bailarines. También estamos interesados en contar contigo en los próximos premios Billboard y Latin Grammys en Estados Unidos, le escribió el coreógrafo Dani Lugo. Dani Lugo es el encargado de hacer las exitosas coreografías del cantante latino como la de Despacito, y ha trabajado con artistas de la talla de Maluma, Daddy Yankee, David Bisbal, Wisin y Yandel, Pitbull, entre otros. El 19 de enero de 2018 a las 3 pst este martes durante el programa, Álvaro Escobar aprovechó de dar la gran noticia y lo felicitó en nombre de él y todo el equipo, que se sienten orgullosos de sus logros. El bailarín de 25 años fue invitado a ser parte del equipo de Dani Lugo, coreógrafo de Luis Fonsi, Maluma, Daddy Yankee y más. Juanfra dio las gracias al programa y comentó que está feliz de trabajar con él y con Catalina Rendiz, hija de Maitén Montenegro quien ha logrado hacer despegar su carrera en Estados Unidos trabajando con Lugo, trabajar bajo el cargo de ellos para mí en un honor pero gigante, así que gracias, rojo, expresó el bailarín. Bárbara Moscoso y su éxito gracias a Dani Lugo, la ex participante de, rojo, F ama contra fama, Bárbara Moscoso, pudo catapultar su carrera gracias a que estudió en la academia de este exitoso coreógrafo. Las 9 y 30 PDT en el 2018 estuvo presente en la entrega de los premios Billboard de la Música Latina, Bailó en 8 oportunidades, acompañando a Jennifer López, J Balvin y Maluma. También ha estado presente en ceremonias como los Grammys Latinos, los premios Lo Nuestro y el Festival de la Canción de Viña del Mar. Conoce más sobre ella aquí la ex chica rojo, que triunfa junto a Daddy Yankee, Maluma y Fonsi Nuevo, CASTING abierto participa en el CASTING digital de rojo relacionados Juanfra Matamala confiesa sus gustos y manías las locas confesiones de Juanfra.